No, 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 no. Diego, please. Sí, no soy muy bueno para el solfeo. No, ni para la guitarra. ¿Qué, qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Oye. ¿Estás orate? ¿Qué haces tocando rolas en la plaza? ¿Qué te pasa? Tú lo que no quieres creer es que a mí me gusta ser libre. ¿Libre de qué? ¿De tu talento?